Los engaños en los cajeros automáticos hoy por hoy se han convertido en una verdadera pesadilla para los usuarios de este servicio. En las últimas semanas hemos visto como las bandas organizadas utilizan sofisticados implementos para clonar las tarjetas, copiar su clave secreta y finalmente quedarse con todo su dinero. Nosotros descubrimos a una banda internacional experta en el robo de tarjetas y utilizan un viejo pero aún efectivo truco, el cambiazo. Hemos seguido a esta banda de ciudadanos peruanos que realizan la estafa del cambiazo de tarjetas. Ahora les mostraremos cuál es su modo de operar y qué tan rápidos son. Tenemos una grabación real donde personas de la tercera edad son sus víctimas preferidas. Es por esto que les mostraremos paso a paso cómo actúan estos sujetos para que a usted no le pase. Viene llegando el líder de la banda, Julio César, quien es el encargado de marcar a la víctima y dar las instrucciones a los demás integrantes de la banda. Tenemos la posición de la segunda integrante de la banda. Su nombre es Mariela. Ella se queda frente a Julio César para seguir sus instrucciones. Un tercer integrante observa a los peatones que circulan por el sector, mientras espera la señal para actuar. Estos son los tres miembros principales de la banda. Lo que pasó es que yo iba muy apurada al banco porque tenía que seguir con otros trámites. Estaba en otra. Según se ve en las grabaciones del cajero automático, apenas la señora André ingresa, uno a uno los miembros de la banda la siguen y van tomando sus posiciones estratégicas. Llegué al cajero, metí la tarjeta para sacar plata. Los años juntos los hacen moverse perfectamente sincronizados. Claramente ya actúan de memoria. Los tres individuos ya están en posición atrás de la señora, esperando su turno para actuar. La primera en actuar es Mariela, que espera el momento preciso para anotar la clave secreta de la víctima. El movimiento clave de este engaño lo realiza Rubén, arrojando unos billetes al suelo para distraer a su víctima. Me tocaron el hombro y vi plata en el suelo. Y en un rápido movimiento, Julio César saca la tarjeta y se retira del lugar. Me suele suceder que se me salen las cosas de los bolsillos a cada rato. Me incliné, recogí, voy a sacar la tarjeta, a ver qué pasaba y nada. Lo han conseguido. Ahora todos se retiran del cajero como si nada hubiera pasado. Al igual que la señora André Goró, muchas personas han sido estafadas por esta peligrosa banda. Pero esta situación no puede seguir ocurriendo. Es por esto que con la ayuda de la CIP de Carabineros de Providencia, vamos a tender una trampa a los integrantes de esta banda, que ojalá no olviden nunca. Es importante recalcar que la prevención en este tipo de estafas parte por usted. Así que siempre debe estar muy atento cuando esté en un cajero, ya que se han descubierto nuevos mecanismos, como microcámaras, puestas estratégicamente en el cajero para copiar su clave. Además de diminutos sistemas para clonar sus tarjetas. Fíjese bien al ingresar al interior de un cajero. Cubra al ingresar su clave. Y trate siempre de hacer los lugares donde existan guardias y transiten otras personas.